¿Qué dice esa peñita informática? El día de hoy te voy a enseñar a hacer el backup o copia de respaldo de datos de la carpeta que quieras al dispositivo que quieras. Por ejemplo, si tienes en tu computadora o tu ordenador una carpeta donde tienes archivos muy importantes, por ejemplo, documentos o una carpeta X, y quieres hacer una copia en un dispositivo externo, en lugar de tener que estar arrastrando archivo por archivo o simplemente arrastrando del punto A al punto B la carpeta, vamos a utilizar una herramienta que se llama Folder Synchronizer. Aquí tú vas a poder elegir una carpeta para que se copie exactamente idéntica en otra unidad u otra carpeta. Lo único que tenemos que hacer es entrar en Microsoft Store y aquí arriba en Buscar ponemos Folder Synchronizer, tocamos Enter, es este que está acá, le damos un clic, es una herramienta gratuita, y le darían en Obtener. Como ya yo la tengo, a mí me parece abrir. Le doy clic en Abrir y entonces solamente tenemos que elegir la carpeta que tiene la información y la carpeta Destino. Por ejemplo, mi carpeta Origen sería Elementos para Vídeos. Y le doy en Seleccionar. Ahí es donde yo guardo todas las portadas de los vídeos, todas las imágenes que utilizo para cada uno de los vídeos que les comparto. Y quiero hacer una copia de seguridad en un disco externo. Segundo, agarro mi disco externo, lo conecto. Y ahora voy a elegir la carpeta Destino, le doy un clic, voy a buscar mi disco externo, que es este, y voy a crear una carpeta donde va a estar esa copia. Y voy a crear una carpeta nueva. Puedo dar clic aquí en Nueva Carpeta o puedo presionar Control Mayúscula N y se crea la carpeta. Le voy a poner Copia. La voy a seleccionar. Y ya está marcado. Él va a copiar de Elementos para Vídeos a el disco externo en la carpeta Copia. Aquí te dice cuánto pesa y aquí te dice cuántos archivos hay en total. Como en este caso es una carpeta nueva, él tiene que copiar el 100%. Si fuera una carpeta que ya tenía una actualización previa de esos archivos, solamente copiaría los archivos nuevos. Entonces, le vamos a dar aquí en Sincronizar y él va a pasar todas las imágenes que están en el disco interno, las va a pasar al disco externo. Aquí abajo vas a ver una franja color fucsia que va a ir avanzando conforme la copia se haga. Recuerda suscribirte al canal. Subimos vídeos todas las semanas. Y si marcas la campanita, te enteras antes que nadie de cuáles son los vídeos nuevos que estamos subiendo. Seguimos. Muy bien, la copia ya ha terminado. Y ahora vamos a comparar. Voy a entrar aquí en Elementos para Vídeos. Clic derecho. Propiedades. Nos dice que hay un total de 2,80 GB. Ahora vamos a ir al disco externo. Vamos a agarrar Copia. Propiedades. Y nos dice que también hay 2,80 GB. O sea, la copia ha sido realizada con éxito. De hecho, fíjate que incluso tiene un poquito más de información. Aquí hay 40 MB más que acá. La cantidad de archivos es la misma. La cantidad de carpetas es la misma. Pero esto debe tener algo más de información. Con lo que luego él comparará al momento de hacer una actualización. Si yo agarro dentro de esa carpeta Copia. Imagínate que yo agarre este grupo de fotos. Fíjate, en este momento hay 228 elementos en esta carpeta principal. Yo agarro este grupo de fotos. En el externo. Y digamos que las borré por error. Quito otro por aquí. Quito otro por aquí. Y mira, 218. O sea, he quitado 10 elementos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que de esa carpeta original a la carpeta del disco. Ahora me compare los archivos que están en una y en otra. Ahora mira, aquí me dice que el 98% de los archivos ya está. O sea, solamente tendría que actualizar un 2% de la carpeta. Que es rellenar esos archivos que faltan. Entonces yo le digo, sincroniza. Ya ha terminado, porque eran muy poquitos. Y ahora si yo vuelvo a la carpeta del disco. A Copia. Vuelve a estar el peso completo. Y si la abro. Ahora están aquí otra vez los 228 archivos. O sea que es una herramienta bastante útil. Si tú quieres hacer primero un backup completo de toda la información. Y luego si lo que quieres es que se actualicen los ficheros que hayan cambiado. Simplemente usas la opción de volver a sincronizar. O puedes comparar primero para saber cuánto va a copiar o cuánto va a durar. Y luego sincroniza. Y de esa manera tendrías una copia bastante fiable. De todos los archivos con los que estás trabajando. Bueno, probarlo ustedes y me cuentan qué tal. Espero que estés muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.